Flor de las flores Flor de las flores Flor de mi amor Vente conmigo y dame tu amor Vuelve bien de mi vida La dueña de mis amores Ven y ven Flor de las flores Ven hacerme feliz Yo fui a tu casa y no te vi Quien me lo manda yo me perdí Yo fui a tu casa y no te vi Quien me lo manda yo me perdí Vuelve bien de mi vida La dueña de mis amores Ven y ven Flor de las flores Ven hacerme feliz Si te preguntan si te amo a ti Pronto contestas y diles que sí Si te preguntan si te amo yo Diles que soy dueño de tu amor Vuelve bien de mi vida La dueña de mis amores Ven y ven Flor de las flores Ven hacerme feliz Música 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 Música